Maracay, Borja, de la ochenta, ya despertaron al león Lo mío, ¿qué está pasando? ¿Será que el mundo se está acabando? Llegó la hora final y lo sabemos desde cuándo Frío como el hielo, la vivimos calculando Un paso al falso y no vivirás contando Y eso que no sé, medio es lo que estoy hablando Y el otro medio me lo aprendí cantando No puedes confiar en todo el que esté riendo Si no sabes bien lo que estás mirando Tú esperas lo peor de otros En las buenas son máscaras, en las malas le esperan los rostros Siempre la verdad, deja el corazón roto Soy el que la perdona, pero la sanó Y al final de todo hay una verdad Y el que poco tiene a veces no quiere tener más Y se conforma solo con lo que la vida le da Y encuentra la felicidad en la sonrisa Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Será que el mundo se está acabando? Llegó la hora final y lo sabemos desde cuándo Frío como el hielo, la vivimos calculando Un paso al falso y no vivirás contando Y eso que no sé, medio es lo que estoy diciendo Y el otro medio me lo aprendí cantando No puedes confiar en todo el que esté riendo Si no sabes bien lo que estás mirando Versión de vida nunca alguien subestime Porque puede ser en el futuro que más admires Nunca te dejes llevar por el pasado Mira al presente y deja que el mundo gire No cambies tu esencia por la aprobación O terminarás siendo más del montón Que de terceros no te importes la opinión Que solo quieren robarte la bendición Siempre me han subestimado Ya no confiar en nadie, la vida me ha enseñado Que par de lobos de ovejas hay disfrazados Fíjate bien del que está a tu lado ¿Qué está pasando? ¿Será que el mundo se está acabando? Llegó la hora final y lo sabemos desde cuándo Frío como el hielo, la vivimos calculando Un paso al falso y no vivirás contando Y eso que no sé, medio es lo que estoy hablando Y el otro medio me lo aprendí cantando No puedes confiar en todo el que esté riendo Si no sabes bien, bien lo que está mirando No te confíes que todo el que ríe Tiende a que batíe cuando la mano te da De un momento a otro puede que se despíe Y si le da la espalda te clava la puñalada Esa es la verdad Esa es la verdad Trudy sin piedad No se puede confiar en toda mitad Esa es la verdad Trudy sin piedad Puede que se despíe Y si le da la espalda Hot Death, niggas Profesor G Hot Death, niggas Ni vota R Maracaibo Corto pero preciso ahí Analiza Ale, 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 Ale Gracias por ver el video.